¿Qué se sabe, qué se puede saber para el año que viene del equipo? Te juro que lo que decidimos es juntarnos a partir de San Juan, o sea cuando terminara esta carrera la semana que viene. Ya tuvimos charlas con Marcelo ayer, ahora voy a tener una charla con Sergio y con los pilotos en principio es continuar en principio con las estructuras como estamos y a partir de ahí a hablar con los pilotos. Así que yo creo que de acá a Roca va a haber definiciones. Yo ya empecé a charlar para el año que viene. Pero bueno, yo soy el favorito de Renault. ¿Qué calladito estás con el tema mercado de pases? Porque se habla mucho por todos lados, pero Pernilla está muy callado con ese tema. Sí, tengo un año más de contrato. ¿Se dice Renault entonces? ¿Confirmado? A ver, falta, sí, que terminemos de cerrar, nos vamos a juntar en los próximos días. Solamente tenemos un tema resuelto nosotros en el equipo, que es la continuidad de Matías Rossi y a partir de ahí todo lo demás está por verse. Ojalá que se pueda continuar, digamos, en lo personal la idea es seguir, pero no depende de uno. El bicampeón de la categoría, el Bebu Néstor Giolami, podría acercarse al equipo nuevamente. Uh, entonces nos raja a alguno. Que no ven que se culaban acá porque algunos morimos de nosotros. Sí, ¿no? Sí, olvídate. Pero bueno, en esa capa zafás, ninguna vez zafás o no. Hay que hacer un pedra, papel y tijera, algo. ¿Están llamados de otro equipo? ¿Están consultados por lo menos? Sí, he tenido un par de propuestas y, bueno, están buenos también, así que hay que, no, 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 no hay que, digamos, hay que ser respetuoso, escuchar todas las partes y después decir. ¿Estás al tanto si a Rossi le gustan las hamburguesas, por ejemplo? Eh, mirá, solo te voy a comentar que en Roca fuimos juntos del aeropuerto al circuito, pero no, no tiene nada que ver. Esperemos que sí, le guste las hamburguesas, no sé. Llamado de otro lado, no recibiste, por el momento. No. No, no. Lo quiero un montón, el Bebu, ¿verdad? Un gran amigo. Pero no me ganas de rompernos los huevos acá. Estamos re bien, moro.